2.000 millones de dólares del FMI desbloqueados para Ecuador. El Fondo Monetario Internacional anunció el lunes que su junta directiva decidió desembolsar inmediatamente esta cantidad para ayudar al país sudamericano, debilitado por la pandemia de COVID-19. El presidente ecuatoriano Lenín Moreno celebró en Twitter el anuncio. Estos 2.000 millones de dólares forman parte de un plan de apoyo general de 6.500 millones. Que se ejecutará en 27 meses desde su aprobación el 30 de septiembre. En total, el organismo financiero ya ha dado a Ecuador cerca de 4.000 millones. El FMI destacó en un comunicado que la economía ecuatoriana está mostrando signos emergentes de recuperación y que el número de nuevas infecciones y muertes por coronavirus sea moderado. Según las proyecciones del fondo, se espera que la actividad económica se contraiga este año un 9,5% frente al 11% estimado a finales de septiembre. El préstamo, otorgado como crédito de facilidades extendidas, sustituye un acuerdo que se alcanzó a finales de 2019. Este mecanismo prevé un periodo de reembolso más largo y un mayor apoyo del FMI para ayudar a los países a llevar a cabo reformas estructurales a medio plazo. Además de la crisis sanitaria provocada por el nuevo coronavirus, Ecuador ha padecido la caída de los precios de petróleo, su principal producto de exportación.